Pasá, pasá, vamos, pasá. ¿Qué se sienta? ¿Qué sentarte? Vamos a sentarte, ¿casi se sienta? ¿Qué te haces? Escucha, escucha, escucha. Ve como yo le tengo a la abuela de la receta. ¿Cómo me tenés que tomar a mí acá? Yo esto lo duplico, comprando una manzana con una universidad, frente a la universidad. Hace un caso, me dié, compás, se ve el desolio. Lo único, yo ya te hice poner una silla allá porque yo necesito este espacio. No, no, no. Si empecemos ahí en el mostrador, probamos. Te pido, por favor, dame la oportunidad de dejarlo en el dedo acá. No, no, en serio, todas las cosas bien. No, lo probamos, todo lo que lo vamos a hacer. Bueno, pero estamos en el mostrador acá. Yo creo que bien, lo voy a intentar.